En 1976, Richard Donen estrenaba La profecía, un clásico del cine de terror con los maravillosos Lee Remick y Gregory Peck como los padres de un niño satánico. Su hijo biológico había nacido muerto y el padre lo intercambió por un huérfano sin que la madre lo supiera y sin sospechar que al que iban a criar era el anticristo. Al éxito de la profecía sucedieron varias secuelas en las que Damien, el hijo del diablo, iba demostrando con frialdad su plan para dominar el mundo. Ahora aterriza una esperada entrega, la precuela, el origen de aquel niño maligno. La primera profecía, dirigida por Arkasha Stevenson, narra la historia de la planificación y el nacimiento de Damien, una criatura diabólica que en una época convulsa en la que los jóvenes huían de la religión, se engendrará con la misión de controlar a través del miedo a los que no creen. La historia se desarrolla en Roma donde una joven estadounidense llega para iniciar una vida al servicio de la iglesia. Pronto empezará a percibir oscuros sucesos en el orfanato en el que trabaja, cuidando a niñas y a jóvenes embarazadas. La primera profecía contiene abundantes guiños a la madre de la saga. Nos explica quién parió a ese niño, cómo se planeó, cómo funcionaba la siniestra organización del mal dentro de la iglesia y termina casi donde empieza la que se estrenó en los cines hace cerca de 50 años. Nell Tiger Free, Sonia Braga, Bill Nighy, Ralph Ineson y la valenciana María Caballero forman parte del reparto de esta superproducción. Su directora muestra el horror de la deshumanización de la mujer, de la reproducción forzada y de la violación del cuerpo femenino, consiguiendo un hito en la historia de Disney, que se respete un plano en el que se ve una vagina en una escena de un parto. La primera profecía ofrece, entre tinieblas, respuestas al origen de Damien y su demoníaco destino de cambiar el mundo. Su final nos invita a la posibilidad de otra futura historia, femenina y paralela al crecimiento del hijo de Satanás. Es no real. Es no real. Cuánto tambien. Es no real, es no real. Quem dijo ese? Quo me dijo. Ah!